Tenemos diferentes productos para la venta al público, partes cárnicos, lácteos, curtidos. En esta época de San Juan tenemos a la venta de salchichas tipo viena, con carne de cerdo y vaca y de pollo. También tenemos el chorizo pasillero, el chorizo precocido y el chorizo refreído. Y en la parte lácteos tenemos quesos, diferentes tipos de yogurts. La ventaja que tenemos nosotros aquí en el taller de alimentos son que tienen pocos conservantes, es decir, el promedio de duración de un producto está en un mes mucho. Tenemos en el área de alimentos profesionales que están ya con muchos años de experiencia, eso hace que nuestros productos abarquen una gran parte del mercado de Tarija. Estamos atendiendo esta semana una gran demanda que tenemos del público y aprovecho la oportunidad de invitar a la población para que puedan apersonarse al laboratorio de alimentos para que puedan adquirir las salchichas para esta fecha de San Juan. Los horarios de atención de lunes a viernes es de 8 a 12 y media y de 3 a 6 y media en la tarde. Los sábados de 8 y media a 12 de mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!